Hola amigos, bienvenidos a este video especial de Épico. ¿Ya estás suscripto? En este video te compartimos las predicciones para 2024 del horóscopo chino. Las astrólogas más importantes de Latinoamérica empezaron a compartir sus predicciones para el 2024. Entre ellas está Ludovica Esquirru, especialista en astrología china, quien no dudó en compartir su visión sobre lo que se viene y atraer tranquilidad al contar por qué todo mejorará. Como ya te contamos, 2024 es el año del dragón y Ludovica explicó qué significa esto. ¿Sabes qué va a hacer el dragón? El 10 de febrero empieza el año del dragón, va a agudizar. Ahora estamos en el conejo de agua el peor año para los chinos. De un periodo de 120 años, para los chinos este es el peor. Los chinos marcan los ciclos cada 60 años, o sea los grandes ciclos de cambios totales. Por otro lado, el año del dragón, que se inicia el próximo año, comienza con un germen positivo de renovación y florecimiento. El dragón representa la madera, que simboliza la naturaleza, la primavera y todo lo que florece. Es por eso que es bueno planificar cosas para el próximo año y tratar de mantener un perfil bajo hasta el 10 de febrero. La inteligencia artificial tendrá conflicto con el humanismo, dejará diezmado el mundo del arte, la pintura, la literatura, dijo Ludovica, quien le tiene pavor a la inteligencia artificial, a la que considera letálica. Estamos siendo violados en todo sentido, cuerpo, mente y ahora en el comportamiento donde quieren decirnos qué hacer y qué no. Va a deshumanizar a la gente, que no te quepa la menor duda. Convencida de que hay otras formas de vida, Ludovica vaticina que hay fenómenos que se van a manifestar. Se van a ver más los fenómenos extraterrestres. Van a mandar mensajes acá abajo, una inteligencia que permita mejor organización. Estaba escrito en la Biblia cuando decía que bajarán almas doradas, las que en el fondo espera, también como respuesta a este fracaso humano, potenciado por los conflictos en Occidente que también había anunciado en predicciones anteriores. En ese sentido, cree que América Latina será uno de los lugares elegidos para vivir. Van a venir todos a vivir a estas zonas. Estamos destinados a eso rata. La rata celebrará la llegada del año del dragón vestida de gala. Al fin podrá encauzar años perdidos en situaciones desgastantes para su vida personal, profesional, familiar y anímica. Como un tren bala, saldrá de la madriguera y será la aliada incondicional del rey del cielo en la tierra para promover nuevos emprendimientos con gente del mundo. Ordenará sus prioridades. Deudas que quedaron pendientes en sociedades, paimes, ONG y en el barro de la política. Tigre. El año del dragón es un tiempo de cambios irreversibles para el tigre. Dejará una vida rumbo a otra que aún está en transmutación. Sabe que tiene una mochila muy pesada, llena de situaciones afectivas y familiares no resueltas y que deberá reunir a los suyos para confesarles su malestar. El año del dragón será para el retorno a su esencia. Dejará de lado lo que le quitó prana, fuerza, energía y lo enfermó para comprender que es tiempo de ser feliz. O al menos de intentarlo. Su imaginación volará alto. Reunirse con su tribu, comenzar un ciclo de dar y recibir en coincidencia con su corazón. Búfalo. Queridos búfalos, ¿cómo quedaron después del sucundum del año del conejo de agua? Algunos con cambios a la vista. En una etapa nómada de desapego hacia su trabajo, familia, responsabilidades en puestos jerárquicos, para vivir en una casa rodante, una carpa, lugares ofrendados por amigos, en grupos en los que comparten experiencias espirituales, cultivos de huerta, vid, hierba mate, arroz, caña de azúcar y nuevas especies de legumbres, aromáticas y té. El constante y disciplinado búfalo romperá con tabúes, relaciones tóxicas y desilusiones para reducir al mínimo su economía y vivir con lo esencial. Conejo. Queridos conejas, conejos, gatos y liebres. Después del torbellino, tsunami, huracán, terremoto, maremoto que dejaron al zodíaco chino y a los reinos mineral, vegetal y animal, me pregunto en un tibio mediodía, ¿cómo están? Aún tienen una o más vida. Y es posible que hagan un pacto o un acuerdo con el dragón para tener bonus track en el mundo de los mortales. El aprendizaje de su año es una vida en la comunidad de los hombres siendo guía, líder, parte fundamental del nuevo tiempo. Dragón. Queridos dragones, se han tomado su tiempo para aparecer. El zoo está con hambre y sed de una nueva energía que nos sacuda el kundalini y nos resucite del reinado del conejo, que dejó a la humanidad en estado de transmutación rumbo a un nuevo año. En el mundo, especialmente en China, recibirán al dragón con votos de fe para rememorar los años emblemáticos del dragón. Se espera un baby boom, pues consideran a estos nativos sus hijos del cielo, con los poderes más venerados en China. Belleza, riqueza, longevidad y armonía. El dragón de madera marca el inicio de 180 años de transformaciones en el planeta y es el primero en recuperar la energía ascendente para diseñar, resetear la condición humana. Serpiente. La luna llena de anoche fue fuerte y sabemos que cualquier situación delicada que nos sorprenda exalta nuestro ánimo y cambia el ritmo cardíaco. Tenemos que inhalar y exhalar. Así comenzará la serpiente el año del dragón, su hermano kármico. Después de logros clave en el año del conejo, el ofidio sentirá que cambia la piel nuevamente. Su conciencia tendrá zonas oscuras, pues el fin justifica los medios. Y sabe que lo que negoció con sus socios tiene consecuencias de un costo muy grande para su círculo íntimo, su familia, sus íntimos enemigos y quienes dependieron de su control remoto. Reconciliarse consigo misma será la misión en el año del dragón. Caballo. Después de un año del conejo de máximo estrés, celebrarán la llegada del dragón con una reunión con sus seres queridos, los que están y los invisibles que extrañan, con quienes saben que pueden conectarse con su sinfonía de relinchos. La liberación es la recompensa de años de responsabilidades familiares que los dejaron sin jinete que los cabalgue en medio de la tempestad. Su pelaje deberá ser cepillado nuevamente. Los mimos que no tuvieron en años anteriores renacerán con el zoo, que también sentirá ganas de compartir más tiempo de ocio, vacaciones, fiestas y salidas culturales con su amigo, siempre dispuesto a disfrutar de la vida. Cabra. Bienvenidos las cabras, los chivos, los cabrones, las ovejas al año del dragón. El conejo activó su quietud. No los dejó en paz pastando en las praderas. Aceleró procesos que estaban estancados y les abrió los ojos para que se preparasen en una nueva visión del mundo que ya llegó. Despedidas y nacimientos en la familia, con amigos del alma, un tiempo de convivencia con médicos sin fronteras, ayuda solidaria en Ucrania, centros de rehabilitación postraumáticos, entre otras tareas sanadoras, convierten a la cabra en alguien que sabe estar en el momento oportuno, en el lugar adecuado. Su disponibilidad, buen corazón y espíritu samaritano serán muy valorados en un año de transmutación mundial. Mono. Las materias pendientes, previas, no cursadas del simio, serán tsunamis, lavas de volcán, diques que se rompen e inundan valles y pueblos. Y tendrá que hacer zapping con otras situaciones más divertidas, confortables, productivas que el mono encuentra en la selva. El año del conejo es un peeling por dentro y por fuera para los monos de todas las especies. El dragón es, junto a la rata, el signo que mejor relación tiene con el simio. Juntos llegan a nuevas galaxias en las que sus ideas, planes y proyectos florecen y dan recompensa a la comunidad. Gallo. El año del dragón revertirá su situación y será una recompensa a todo lo que han padecido. Desde el inicio del año, el October 2nd, 2024, hasta el final, encontrarán patrocinadores, amigos del pasado y en redes sociales. Un abanico de posibilidades para insertarse en el mercado laboral y generar su PIME, empresa, sociedad con visión de futuro. Ustedes, los grandes idealistas del show chino, compartirán su visión con las nuevas generaciones, millennials y centennials, y serán los inspiradores del nuevo rumbo de la humanidad. El dragón admira sus convicciones, originalidad, talento y capacidad laboral. Perro. Queridos perros y perritas, después de atravesar la Iliada y la Odisea en el año del conejo, llega el signo que es opuesto complementario de los canes. El dragón. Los desafíos serán olas en el estrecho de Magallanes, la lava del volcán Vesubio, tsunamis en Indonesia, cambios bruscos en la dirección y las decisiones para el rumbo que imaginaron en su año. El dragón observará al perro en su conducta, si está al servicio del pueblo o si es un oportunista que en medio del caos, las crisis, el cambio de época, favorece a su jauría. Chancho. El chancho llegará al año del dragón con sobrecarga en sus siete cuerpos y confundido sobre su balance existencial. El conejo le brindó una temporada en la que pudo resolver algunos problemas y se embarcó en otros. La ansiedad, el miedo a un tiempo caótico, lo llevó hacia sociedades que no tuvieron reglas claras y fueron de palabra. El año del dragón será un espejo de sí mismo. Tendrá que poner en orden temas legales, herencias, divorcios y acuerdos en la familia. Su búsqueda personal, espiritual, chocará con sus deberes profesionales, fábrica, emprendimiento artístico, cultural y ambiental. Ludovica Esquirru. Dari es una reconocida astróloga, escritora, poeta y actriz argentina. Nació el 9 de mayo del 56 en Buenos Aires, Argentina. Su padre, Eduardo Esquirru, fue el primer embajador argentino en China. A lo largo de su vida, Ludovica Esquirru ha llevado a cabo una carrera multifacética en el mundo del arte y la astrología. Ha escrito numerosos libros sobre astrología china y otros temas esotéricos. Actualmente reside en Traslasierra, en la provincia argentina de Córdoba, donde ha encontrado su lugar de raíz. Su trabajo como astróloga la ha llevado a ser una figura influyente en la astrología china en América Latina. A lo largo de su vida, ha compartido sus conocimientos astrológicos y sus reflexiones en diversos medios y conferencias.